El Bicala de Al-Guri, ubicado en la calle Tablita de El Cairo, la capital de Egipto, se encuentra a tan solo 100 metros del complejo histórico Al-Guri, que consiste en una escuela, un mausoleo y un dispensario de agua, construido al mismo tiempo que el Bicala. Los Bicalas eran centros internacionales de comercio entre países y regiones y este hecho hizo necesaria la presencia de centros de hospedaje para los comerciantes y sus clientes de todo el mundo, quienes podían permanecer en El Cairo por largos periodos de tiempo. El distrito de Al-Guri es una extensión de la calle Al-Muiz Lidín Alá, la calle del arqueólogo más importante de Egipto. Al-Guri ganó fama hace más de 500 años y este barrio fue el mercado más importante de Egipto en esa época. El Bicala de Al-Guri se distingue de otros de su tipo en El Cairo por el hecho de que la mayor parte de sus componentes arquitectónicos se siguen conservando. En estos días, este Bicala se considera un museo al aire libre para el arte y la arquitectura del tipo Masharrabiya. El reinado del sultán Kenzo Al-Guri en Egipto duró entre 1501 y 1516, convirtiéndose en el penúltimo de los sultanes mamelucos. Su cuerpo nunca fue encontrado tras morir en una batalla contra los turcos otomanos. Con información de la Oficina en El Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.